Se lleva unas pequeñas que están rotas y se va a su casa con unas nuedas buenísimas Nena que viene en bici para la de las gafas Yo de verdad Tío que viene un macho Nena si viene para acá con bici Te va a violar por atrás Te va a hacer triste por atrás Si tío Patricia si te pones las gafas Si las pides si Te la va a quitar 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 Te estás cagando Perdón No quiero molestar Solo quería pedirte una cosa Se se fue ¿De qué? Tu número de teléfono alguna vez Si podíamos tomar un café No tengo teléfono Joder ¿Cómo es posible? Una joven tan simpática Y más de uno me da dinero Joder Si no te lo daba pero no tengo Bueno si te lo daba yo no sería un muchacho para molestar tanto Otra vez me paso y te lo doy Vale Yo creí que iba a venir a por la cámara Tío A ver Mira como estas tías Yo no me voy a hacer Le pudo a los viejos A ver Le quiero sentir molestarla Dios ¿Cómo se ha puesto? Mira que se ha puesto como un formato Se la ha puesto la bolla Estaba así todo el camino Pero bueno No 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 Tengo dos vídeos Tengo testigo Tengo testigo Tengo testigo 693456248 Si tíos Si tíos Corre El de Cristina No lo tengo Mierda Oh my god Esto es genial Yeah Yeah Para acabar un cofe A mi no me gustaba cofe Patria patria Ven para acá Ven para acá Una chica tan linda Oh my god Esto es genial Yeah Oh No y luego esto es tan linda ¿Sí? Esto es el pool and bear Es mi cojo No sé ¿Sabes qué hora he hecho con eso? Que este tenía que pensar otra cosa Hacele tricky A ver te he hecho esto Mira ¿Cómo? 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 No, carajo ¡Ja, ja, ja! Me estoy moviendo Soy una taza Una tetera Una cuchara Y un cucharón Un plato hondo Un plato llano Un cuchillito Y un tenedor Soy un salero Azucarero La batidora Y la olla express Muy bien Mira un tío Así tú Tienes un buen culo Tienes un buen culo Tienes un buen culo Se lo digo yo Papi es para aquí ¿Vale? Me voy para ahí Tienes un buen culo Tienes un buen culo Tienes un buen culo Ahí está, en serio Esto es muy bueno Pones a todas las chicas A mí no Me pones tu barraca, tío ¡Méntelo, papi! ¡Méntelo! ¡Sigue, sigue! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Ja, ja, ja! Tío, lo has dicho otra vez ¿Tú eres duro, duro, duro? ¡Paticia sabe lo que lo dice! ¡Corre, Fores! ¡Corre! ¡Tío, macizo! ¡Mueve el culo! ¡Mueve el culo! ¡Como tú sabes! ¡Corre! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Venga, que te ayudo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Me ha cansado! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Por eso! ¡Venga, tú puedes! ¡Ya te falta menos! ¡Vas por una rampa! ¡Normal que no puedas! ¡Pero mira para adelante! ¡Que si no te estahan mas cuidado! ¡Mete-lo, poisoned! ¡Duro! 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 ¡Pero porque no dices tres peces, que son dos! ¡Duro! ¡Duro! y te masukan ¡Duro! 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 Digas que lo dice como los gas,mo y dices ¡Duro! 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 ¡Aho! ¡Duro! ¡Commerce! Chiuu ua, chiuu Super calle En la ten du, una zompa a ti, otro para quien quieras tú Sí, sí, sí Today I don't feel like doing anything I just wanna let my bed Don't feel like picking on my phone Venga, mira, mira Oh, no, no sé qué Si, tío Prima, me llevas para el barrio Sí Me he perdido el tronco Eh, te te pones Tío, que me he perdido el tronco Qué bueno, qué bueno Tío, que me he perdido, me llevas para el barrio el tronco Sí, tío, tú molas Así tú molas Ya, 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 DJ Justin Bieber Tío, te pones Tío, te pones el contenedor, vámonos Tiene la mesa, vamos a tener la mesa No Today I don't feel like doing anything Patrick, deja un momento las gafas, corre No, 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 no Puede, te pones el contenedor Putea A ver, ¿cuánto queda? Pareces un mosquito A ver Today I don't feel like doing anything Que se verdad, pareces mosquitos Qué haces? Qué joder Qué joder Qué jod3 Qué jod3 Qué jod3 No sé cuánto me lloro en el MJ Tiene que darle su Tiene que darle su A ti es what I'm gonna let you my bed Don't feel like picking on my phone Baby, baby Baby, baby When I say Justin, you say vive Ok? Yeah When I say Justin, you say vive Justin, vive Justin, vive Justin, vive When I say vive, you say vive When I say vive, you say vive Vive Justin, vive No, vive Otra vez, vive Vive, vive, vive Si no Justin, vive Es así Vive When I say Justin Vive Justin, vive Justin, vive Justin, vive Y así Y así Y así Y así ya pasó No, 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 no No, 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 no Y así Cuando yo dije, Yasin, yo dije, Fever, cuando yo dije, Yasin, yo dije, Fever, Yasin, Fever, 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 Fever. Olé, 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 ya pasó. No, no, no he pasado. Hostia, ocho minutos ya. Díos. Adiós.